16 de abril de 18 Fernando Carrillo, procurador general de la nación, anunció las medidas que se tomarán con respecto a la investigación por corrupción en la que aparecen implicados 12 miembros de las fuerzas militares. El pasado 5 de abril, la Procuraduría adelantó una inspección por el presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades en contra de la ley, con base en pruebas que asegura tener la Procuraduría, en las que se establece la posible participación de 12 miembros de las FFM. Entre ellos, 7 oficiales y 5 suboficiales, el ente de control anunció las siguientes determinaciones, solicitar al ministro de Defensa suspenda hasta por 30 días. La ejecución, disposición, uso o entrega de los recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta. En este tiempo se deberán adoptar medidas de control adicionales, previas y suficientes que garanticen el manejo de dichos recursos conforme al ordenamiento jurídico vigente. El despacho del Procurador General asumirá todas las investigaciones disciplinarias que por estos hechos o relacionados se adelanten al interior de las Fuerzas Militares. Solicitar al Comandante General de las Fuerzas Militares que designe un oficial del más alto nivel que asuma la responsabilidad de preservar todos los medios probatorios que requiera la investigación. En las próximas horas la Procuraduría adelantará una nueva inspección especial en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando Conjunto de Inteligencia y la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares.